¿Por qué el gitano Fernández asesina a este hombre? Vamos a darte dos mapas. Uno que va a ser Sebastián, que es este mapa, el árbol genealógico, y el segundo lo va a ser Lorena Maciel, el mapa de la comunidad gitana en la zona, que muchos desconocíamos y que Lorena conoce al dedillo. Empezamos con vos. Hablamos entonces, el jefe prácticamente de familia, Juan Jesús, el gitano Fernández, detenido en Concepción del Uruguay. Y vamos directamente a la esposa, a la mujer del gitano, que... Por ahora, bueno, no tiene relación directa con el caso. Pero claro, hay que explicar lo de la esposa, porque de ahí tenemos que ir al hermano, Rafael Cano Carmona, cuñado del gitano, detenido. Uno de los primeros hombres detenidos en este caso, que tiene la cédula azul del auto que se usó para el ataque. Fue la primera persona arrestada. Y nos vamos al otro familiar, la segunda persona detenida por la federal, Luis Cano, esta madrugada, es familiar de la esposa del gitano. Obviamente para abajo, en esta relación de pareja, tenemos que ir directamente a Estefanía Fernández, hija del gitano, detenida, investiga en relación con Yadón. ¿Mayor de edad? Sí, 24 años, española. En otras palabras, sería el móvil del crimen, ella, en persona. ¿Por qué? Porque creen que por ella este hombre mató a Yadón. Y Juan Fernández Cano, hijo del gitano. ¿Es el chico que sale del auto? Sí, hijo barra prófugo, barra sobrino, digo. No está claro todavía qué relación tiene entonces con, qué parentesco, con Fernández, con el gitano, lo cierto es que está todo claro, cada uno de los personajes de esta familia. Sí, está claro también que viven en, no te digo que viven en comunidad, porque cada uno tenía su departamento, pero que las decisiones son en comunidad. Cuando hay un problema de uno, es un problema del grupo familiar, no de una persona, y por eso reaccionan todos. Me sorprendió eso que dijo Milman, que se juntaron, ¿saben dónde se reunieron? Es decir que todos dijeron, vamos a matarlo. Fue un fusilamiento. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el mapa acá, señor director, el mapa acá del lugar del ataque, vamos a incorporar, por favor vení Lorena. Lorena conoce al dedillo esta zona. Lorena, vos vas a señalar acá lo que vos conoces de la comunidad. Vean ustedes. Pará, pará, primero, antes de una aclaración. No es estigmatizar a ninguna, simplemente desconocíamos que en esa zona hay un lugar para cierta comunidad y un lugar para otro. Yo no lo conocía. Que tienen la tradición de que el hijo de fulanita va a ser el hijo de toda la comunidad y las decisiones la toman los hombres de la familia, los referentes. Algo así como los caciques gitanos. ¿Dónde se produjo el ataque? A ver, el ataque se produjo acá. En el punto rojo. En el punto rojo, acá. Ahí lo estamos viendo. Bien, sobre la avenida Rivadavia y sobre Avenida de Mayo, a partir de San José, hay una comunidad gitana que proviene de España, que tiene la tradición española, más bien del sur de España, con los moros, son los que todavía mantienen la tradición de bailar flamenco, las sevillanas, etc. Claro, es muy común que entre ellos las mujeres sean prácticamente analfabetas, saben contar, y también los hombres saben muy poco, tienen muy poca cultura general. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para hacer negocios. ¿Dónde están ellos? Bueno, ellos viven por acá. Ahora, pará, fijate algo, ¿no? Acá hay un bar en Avenida de Mayo y Carlos Pellegrini, un bar famosísimo, donde se estudia flamenco y donde suelen ir estos gitanos a tocar la caja, etc. Y después, sobre Rivadavia, también, altura 9 de julio, el otro bar está más cerca de Callao, que también van esta raza gitana, por decirlo, esta comunidad que es diferente a los que vienen del este de Europa. El crimen, fíjate, esto está bien marcado, porque acá marcaba la policía y terminó trabajando acá. Pero fíjate lo que ocurrió acá, que es donde estuviste trabajando ayer. En esta punta, Luisa Espeña, y acá, más cerca todavía de Avenida de Mayo, y acá estaban los micros estacionados. Ellos sabían que los micros siempre están estacionados de la madrugada y aprovecharon para esconderse detrás de esos micros. Porque viven ahí, están todos por Congreso, Guillermo. ¿Dónde estaba el departamento de la víctima? Ahí está, Bartolomé Mitre, el 1400. Ese es el garage, claro. Acá está el garage, pero estaba a dos cuadras del departamento. Es Bartolomé Mitre, el 1444, el lugar donde encontraron no solamente el auto que se usó para el crimen y para el atentado, sino también todas las boletas, pagaba bien a principio de mes, tenía una cochera fija, etc. Todo cerca, Lorena. Todo cerca. Fíjate, Hipólito Yrigoyen, 1310. Allí se realizó un allanamiento en edificio cercano al garage. Ahí estuvieron a Cano Carmona, el primer apresado. Y fue el móvil de Julio Basal. Seguimos. Todo cerca. Sí. Se mueven todos por allí, los fines de semana también, cuando salen a la noche también, usan los bares de la zona. Si uno presta atención, los ve, ¿no? Porque son personas muy sociables y que están integradas a la comunidad argentina. ¿Dónde está la división que vos decías? ¿En la avenida de Mayo está la comunidad? ¿Cuál? Claro, no. En realidad la división es de este lado de la ciudad y del lado de Flores, para decirlo a grandes rasgos. La avenida Nazca. Ahí cuando uno va caminando, ve, por ejemplo, locales abiertos, con rejas, pero todo abierto, y ves cómo viven ellos. En cambio, estos gitanos... Claro, Juan de Justo. Juan de Justo, exacto. Mientras que estos gitanos no mantienen esa tradición. Qué barbara. Sí, todos mantienen la tradición de que una mujer se tiene que casar con alguien de la comunidad gitana. No tiene que tener un vínculo amoroso con alguien que sea fuera de la comunidad gitana. O sea, ¿qué lo consideran ellos? No, por parte de la mujer es una tradición a la sangre de la comunidad. Por eso sacan, digamos, dejan afuera todo lo que sean hombres que no sean gitanos, salvo, salvo, que el otro día yo estaba hablando con una chica, que estaba de novia con un chico que no era gitano, y ella sí, y me comentaba que se tuvo que casar gitano. Salvo que te hagas gitano. Esa hija se paga. ¿Eh? La hija se paga. La hija, son dotes que se pagan, pero cuando están enamoradas de alguien que no es gitano o que no tiene plata, se escapan con el novio y cuando vuelven, la tradición gitana lo acepta.